qué es lo que diferencia a los mejores vendedores que hacen algunas personas para tener mucho éxito seguramente habrás pensado que es su capacidad de argumentar de convencer de tener argumentaciones lógicas utilizar el mejor lenguaje y la mejor comunicación no verbal y si tiene razón pero sobre todo lo que les hace excelentes es su capacidad de despertar la motivación y el interés genuino de sus clientes su capacidad de hacer buenas preguntas su capacidad de escuchar y sobre todo de mantener silencio en mi último libro el vendedor silencioso aprenderás un método de venta centrado en el cliente un método de venta en el cual la clave es despertar el interés de nuestros clientes con muy buenas preguntas con la mejor escucha y sobre todo manteniendo silencio cuando realmente hay que hacerlo un método de venta en cuatro fases que te va a cautivar y sobre todo va a ser a partir de ahora tu guía para vender más a todos tus clientes descubre ya mi último libro el vendedor silencioso para todas aquellas personas que quieren aumentar sus resultados y sobre todo poner a su cliente en el centro pídelo en tu librería y y y y y y